Tú sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí Hola amigos, bienvenido a este canal, hola Laura Hola a todos, hola David, ¿cómo estás? Hoy estoy contento porque vamos a racionar una canzone latina donde me gusta mucho la muchacha que está muy joven, muy bella y más, más bonita y brava, bravísima, está brava Entonces, vamos a dar las canciones ahora y vamos a racionar con una canción que, como dos días atrás, uscí Sí, uscí, 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 uscí Ellos entienden, David, porque tú eres el panito y ellos entienden toda esta panada No, pero ¿cómo se dice? Uscita Salió, salió Ok, entonces Laura, háblame mucho de todo lo que estudiaste Ay no David, yo contenta como siempre cuando tú me dices Laura, tienes que estudiar algo latino, pues allá me voy yo con todos nuestros hermanos que están ahí pendientes de lo que hacemos Pues imagínate, mi señor, que María Becerra, que ahora le están dando el nombre de la nena de Argentina Imagínate, ya le están dando la nena muy linda, imagínate Se fue con los ángeles azules de nuestro amadísimo México Imagínate, David, que hicieron una hermosísima colaboración, tú sabes que Argentina y México están ahora como que en el boom de las colaboraciones Y nosotros todos en Latinoamérica estamos haciendo hip hip hurra, brindando por todos ellos porque nos están dando un champú de música La cosa más increíble, imagínate que este grupo David sale, crece, nace en el 1976 Ahí más o menos a la cuantica de los añitos Son ocho hermanos, pero inician especialmente cuatro Después ya inician a meterse en allá la banda uno que otro Y tengo unos datos por ahí que integrantes, integrantes así Metieron como instrumentos también colombianos Entonces tienen esa cumbia que nosotros nos encanta Y es la cumbia que nos ha acompañado en las fiestas, en las reuniones, en las verbenas, en las fachangas En todo, todo, y ahora con la nena de Argentina, pues imagínate, estamos más felices que nunca Y vamos a escuchar El amor de mi vida, que es una canción compuesta por ella Y obviamente con los ángeles azules haciéndole todo su homenaje con su música bonita, David Bueno, Laura, yo no veo hora de ir a escuchar esta canción Te voy a invitar a una fiesta, a una fiesta latina ¿Cómo es una fiesta latina? Ahí nos van a dejar ver en el video cómo es Bueno, vamos a ver, vamos a ver esta reacción, vamos Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Los ángeles azules y María Becerra Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llegas con más luces que París Eres el sol de mis días Que me abrigan esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Pero el amor de mi vida Dicta Palapa para la Argentina Y de la Argentina para el mundo ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Por qué? Porque yo era... Laura, creyeme Estaba mirando toda la gente que estaba ya esta voz más linda de María Becerra Pero todo era más linda de María Becerra Y también el grupo musical de Ángela Azzurres Y también el grupo musical de Ángela Azzurres ¡Sí! Que era bonito, yo imaginaba de ser ya ya ¡Cuánto quería ser ya ya! Y mirar Y ya que cantaba sí con toda la�orchestra ¡Por qué no 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 a la fin! Yo veo la fin de la canción para prepararnos ¿No? Porque tengo que agarrar el micrófono y hacer algo Pero ahora era como encantado ¡Sí! Estaba dentro la fiesta Sí, estaba dentro la fiesta Estaba para terminar un poco Pero estaba para terminar de alguna cosa que estaba No, no, pero era mejor para todos los familiares que cantaban juntos en este video fantástico. Muchas gracias por todos, por todas las emociones que están dando a mí, que soy italiano. Laura, sé que tú eres acostumbrada, tú sabes de todo esto, pero para mí es siempre un honor ir a escuchar y a ver todo lo que se ve en Latinoamerica y en Norteamerica, porque México y Norteamerica, entonces, ¿qué hicimos? Entonces Laura, habla tú, yo no tengo más para hablar. Yo me emociono, yo no quisiera ni siquiera hablar porque yo he emocionado soltanto de escucharte a ti, pues imagínate si me amó. Puedo hacer un canal solo para ti. Gracias, nos fuimos para una fiesta muy bonita, David, qué fiesta tan llena de todo lo que tú has conocido en el transcurso de nuestra historia, de verdad que sí, lo que es toda una familia compuesta por artistas, ¿no? David, lo que es desde pequeñitos aprender a tocar instrumentos y después armar semejantes orquestas tan bonitas que lucharon tanto, estos ángeles azules. Imagínate, desde los 80, desde el 76, ellos vienen luchando con su música, tocando en diferentes fiesticas, como nacen ellos, y después ser semejante, semejante banda que viaja por tantas partes del mundo llevando nuestra cumbia tan bonita, tan representativa, y esta María Becerra con ese color de la Argentina, con ese azul divino que ella siempre representa, tan linda, es tan linda, y esa voz tan melodiosa, tan tierna, tan llena de tanta gracia, María Becerra. Es pequeña, tiene 22 años, creo. Es que ella es pequeñita, pero es que tiene tanta gracia, tiene una fortuna, tiene una bendición, en un ángel, así como ese azul que ella lleva siempre en sus canciones y en sus cosas tan bonitas que hace, David. Te debo decir una cosa, que yo, cuando ella canta, es como si la canción la conozco. Porque me hace sentir acomodado de su voz en cualquier, en cualquier, en todas las canciones. Entonces, yo me siento como se la ha escuchado, se la ha escuchado otras veces, porque esta voz entró en mi mente, como una voz sincera, como una voz que me da mucha, mucha, mucha alegría, alegría a mi bienestar. Esta cantante creo que fará mucho, mucho hablar de ellas, y para 30 años, 50 años, sentiremos siempre hablar de ellas. Sí, sí, está haciendo muy bien su trabajo, nosotros estamos completamente orgullosos de ella. Imagínate tú, tú que le estás diciendo, David, yo no más feliz para donde, mejor dicho, quisiera seguir viéndolos a ellos. Me imagino también la felicidad de María Becerra al hacer este acompañamiento y esta colaboración con los grandísimos ángeles azules hermosos, nuestros hermanos mejistas, canos, ¿viste la guacharaca? Todo, todo, amigo. Yo fui la comida, vi la comida, vi todo. ¿Has visto que estaba también un viejito en el ángulo atrás que estaba bailando? Sí, la torta, todo, hermoso, muchachos. Todo, todo, pato, muy bien. Entonces, amigos, gracias por señalarnos, no, no, eso no lo señaló, lo que estás tú. Yo lo hice, pero sí, pero lo he señalado. Gracias, Laura, por ir a ver esta canción nueva, pero, amigo, podéis comentar y escribir a otras canciones que quieras, ¿no? Porque yo soy Tano, me conocí de como Tano, lindo, hermoso, bonito, todo. Y precioso. Es precioso. Entonces, amigo, amigo Carlos, inscribíte ahora al canal David de Cal Tribú con David y Laura, ¿por qué? Porque esto es bello, estaré junto todo en la familia. Y un día podremos decir que ven aquí a trabajar, hacemos una fiesta igual, igual, porque yo tengo miedo del avión. Entonces, sí, no lo sé, no lo sé. Entonces, ¿puede venir un día cuando el avión? Sí, 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 que vengan todos. Que vengan, vengan vosotros, vengan, 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 vengan. Las disfrutamos en toda nuestra casita. Amigos caros, gracias ancora por estar aquí con nosotros. Inscríbete al canal, comentate, activa la campanilla y la notifica. Que decir, la primera vez que sentíte la campanilla, vengan a este canal. Si será una nueva canción de reaccionar. Chao a tutti, un abrazo. Un abrazo. Chao, amici. Chao. 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 Chao.